Pensar en el pasado Ay amor, ay amor Es vivir, es vivir, es vivir Llorar porque te aflige un gran dolor Gran dolor Luchar por conseguir una ilusión Qué ilusión Reír porque la dicha te alcanzó Te alcanzó Es vivir, es vivir, es vivir Pensar, hablar, soñar Llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Eso es vivir, vivir Eso es vivir, vivir Pensar, hablar, soñar Llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Soñar lo que fue nuestro Deber en las pasiones Caminar siempre adelante Aunque tengas que sufrir Eso es vivir Eso es vivir, vivir Eso es vivir, vivir Pensar, hablar, soñar Pensar, hablar, soñar Llorar, luchar, reír Sentir, sentir, amar, sufrir Sentir, amar, sufrir Soñar lo que fue nuestro Beber en las pasiones Caminar siempre adelante Caminar siempre adelante Aunque tengas que sufrir Eso es vivir ¡Suscríbete al canal!